¡Hola! ¡Qué bueno que ya están aquí en Aprende en Casa 2! Nos da mucho gusto saludarlos. Cuéntenos, ¿cómo han estado? ¿Cómo se sienten? Ya sé, ya tienen muchas ganas de volver a la escuela, pero por ahora lo mejor es permanecer en casa, porque eso nos va a mantener a salvo. Además, no estén tristes, porque el día de hoy les tengo una sorpresa muy especial. Viene una nueva maestra con nosotros. ¿La quieren conocer? ¿Sí? ¡Acompáñenme! Damos la bienvenida con mucho gusto a la maestra Ana. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, Sohar. Estoy muy contenta y muy emocionada de poder estar aquí el día de hoy. Nosotros también estamos muy contentos de tenerte. Bienvenida. Oigan, ¿qué les parece si antes de comenzar me acompañan con ajo listo? Porque como siempre nos va a decir algo muy importante. ¡Vamos con él! ¡Hola! ¡Qué bueno verlas y verlos por aquí! Ya saben que continuamos con las medidas para no contagiarnos. Estar en casa es una de ellas, pero además también es un muy buen momento para estar cerca de la familia y comer saludablemente. Así que no se olviden de lavarse las manos. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Para nosotros, tu salud es lo más importante. Por eso, aunque parezca un poco repetitivo, no nos cansaremos de darte este consejo para tener las manos bien limpias y así mantenerte sano. Oye, Ana, como que te veo muy sonriente, muy contenta. Mira nada más, tus ojos se ven brillantes. Llegaste saludando a todos. Caminas con mucha seguridad. Pues dime qué te pasa, cómo te sientes. El día de hoy estoy muy alegre, Sohar, ya que soñé que iba a un parque de diversiones y pasaba un día lleno de aventuras. Además, desayuné frutas y un poco de delicioso chilaquiles con huevo. La cual es una de mis comidas favoritas. ¡Qué rico! Y luego, camino hacia acá, me encontré con mi mejor amiga, a la que hace mucho tiempo no veía. Pero tuvimos una platica muy interesante. Y cuando llegué aquí, mi mamá me mandó un mensaje de buenos días, diciéndome que me quiere mucho. ¡Qué alegría! ¡Ay, qué bonito! Pues con razón estás tan contenta. Oye, te pasaron puras cosas bonitas. Pero, ¿podrías compartirnos qué es la alegría? Claro, es una sensación agradable, que nos hace estar contentos, de buen humor y con ganas de sonreír. Y así es como me siento hoy. ¿Qué te parece si vemos el siguiente video acerca de las emociones? ¡Vamos a verlo! ¿Alguna vez te has enojado tanto que no sabes qué hacer? ¿O te has sentido tan triste que no paras de llorar? Niñas y niños tienen el mismo derecho a sentir y expresar sus emociones. Todas son válidas y tenemos distintas formas de mostrar lo que sentimos. Hay quienes les gusta estar solos cuando están tristes. O quienes abrazan su peluche favorito cuando tienen miedo. A la mayoría se les nota en la cara cuando están molestos, sorprendidos y hasta cuando sienten vergüenza. Las emociones y sentimientos son parte de nosotros. Aprender a identificarlos, reconocerlos y expresarlos es importante. Siempre di lo que sientes y lo que piensas cuando te sientas bien, con comentarios positivos como ¡Me da gusto verte! O ¡Me alegra que seas mi amigo o amiga! Y si lo que sientes es enojo, aléjate, conserva la calma, respira. Y cuando estés listo, acércate y di con voz relajada. Estoy molesto contigo por esto. Todos tenemos derecho a expresar nuestras emociones, siempre y cuando no dañen a los demás ni a nosotros mismos. ¡Di lo que sientes! ¡Qué interesante video! Y sobre todo muy importante lo que nos menciona acerca de que todos, todos tenemos derecho a sentir y a expresar nuestras emociones. Eso sí, siempre y cuando lo hagamos con mucho respeto. Y esta emoción que tú sientes ahora que nos compartiste, la de la alegría, es una de las más bonitas. Porque la puedes contagiar a todos los demás. Basta con que te empieces a reír y la otra persona te aseguro que también lo va a hacer. Así es. Cuéntame, Sohan, ¿a ti qué te provoca sentirte alegre? Yo me siento muy alegre cuando abrazo a mi papá muy fuerte, también cuando leo mi libro favorito y, por supuesto, cuando veo una obra de teatro. Todo eso hace que me sienta muy, muy feliz. Es importante que identifiquen las situaciones que les provocan alegría. Ustedes allá en casa, ¿pueden identificarlas? Vamos a ver lo que a algunas de nuestras amigas y amigos les provoca alegría. ¡Descubrámoslo juntos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué te pone feliz? ¡Utriano! ¿A qué te gusta jugar? ¡Otriano! ¿Me puedes enseñar cómo juegas con tus bloques? ¡Hola! ¡Hola! ¡Me da mucha alegría jugar con mis tres chirones! Me gusta estar con mi papá y con mi mamá porque veo películas y puedo jugar con ellos. A mí me da alegría ir a la playa, jugar con mi hermana, jugar con mis Barbies, colorear, ir a hacer castillos de arena, ver películas, ponerme mi vestido favorito y ponerme zapatillas. A mí me hace muy feliz practicar taekwondo para ganar muchas metales. A mí me da mucha alegría jugar con mi perra que se llama Laila. ¡Qué interesante conocer todas aquellas situaciones que les causan alegría a nuestras amigas y amigos! ¿Qué les parece si hacemos un juego? Aquí en esta tómbola tenemos unos papelitos con distintas acciones que nos provocan alegría. Vamos a actuarlas y tú en casa nos vas a ayudar a adivinar de qué acción se trata. Sí, suena muy divertido. Me encanta que en estas clases podemos jugar. ¡Vamos! Tómbola, 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 tómbola. ¡Uy, qué emoción! Atentas y atentos en casa para ver qué acción está haciendo Ana. Listo. Muy bien. ¿Estás lista, Soja? Sí, y en casa todos listos. ¡Venga! Se me hace que ya adivinaron allá qué está haciendo, ¿verdad? A ver... ¿Escribir? ¿Es escribir? Más o menos. A ver... A ver, me voy a girar y voy a... Esa es una gran pista. ¿Ya descubrieron qué es? ¡Dibujar! ¡Así es! ¡Muy bien hecho! ¡Bien! ¡Mi turno! ¡Mi turno! Ahora voy yo, tómbola, 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 tómbola. ¡Uy! Esta está un poco difícil. Vamos a ver. ¿Ya saben qué es? ¿En casa ya saben de qué se trata? Yo creo que sí. ¿Fue recibir un regalo? ¡Sí! ¡Muy bien! Recibir un regalo. Tu turno. Lo están haciendo muy bien ahí en casa. Bien, vamos a... ¡No vemos! ¡No vemos! ¡No vemos! Listo. Muy bien. ¿Ya viste lo que está haciendo Ana? ¡Exacto! ¡Está dando un paseo! ¡Así es! ¡Muy bien, Sohar! ¡Es tu turno! Es cierto que todas esas acciones nos provocan muchísima alegría. A ver, a ver... Esta. ¡Oh! ¡Uy! Prevenidas y prevenidos. ¡Ahí voy! ¡Ya sabes qué es! ¿Esto que te provoca alegría es cantar? ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡Me encanta cantar! ¿Y a ustedes también les gusta? ¡Es divertido, ¿no? ¡Venga, la siguiente! ¡Ya! ¿Sabes qué es? Yo creo que sí. ¿Y ahí en casa? A ver, díganos. ¡Ajá! ¡Sí! ¡Es dar un abrazo! ¡Exacto! ¡Muy bien, Sohar! Solo que recuerden que en estos momentos no podemos darnos abrazos. Hay que buscar otras formas de demostrar nuestro afecto, porque ahorita es importante mantener sana distancia para estar saludables. ¡Mi turno! ¡Qué emoción! Está divertida la tómbola, tómbola de la alegría, tómbola de la felicidad. ¡Uy! A ver, ¿cómo haré esto? ¿Listas? ¿Listos? Ana, ¿estás lista? Ahí va, ¿eh? ¿Ustedes en casa ya saben de qué se trata? Yo creo que se trata de platicar. ¡Muy bien! ¡Laticar! Y más cuando lo haces con tus amigos, es muy divertido. ¡Venga la tómbola! ¡Qué nervios! A ver, vamos a ver. Creo que ya sé cómo hacerlo. ¿Ya sabes? ¿Ya vieron? ¿A quién le está llamando Ana? A ver, ¿otra vez? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué está haciendo? ¡Jugando con su mascota! ¡Muy bien, mamá! Nos están ayudando muchísimo ahí en casa. A ver, a ver, a ver. Siguiente tómbola de la alegría. No se deja, ya se dejó. ¡Jugando! Esto me encanta hacerlo. Yo creo que ya saben, ¿verdad? Yo creo que sí. Y estoy segura que a ustedes en casa esto también les da alegría. ¿Es saltar la cuerda? ¡Bien contestado! ¡Muy bien! ¡Saltar la cuerda! Vamos a tomar otro papelito de la tómbola de la alegría. Esto es así. ¿Ya vieron lo que le están haciendo? A ver, díganos. ¡Hacer cosquillas! ¿Sí? Sí. ¡Y último papelito! ¡Uf, sí! ¡Qué gran placer da esto! ¡Ahí voy! ¿Ya saben de qué se trata? Sohar, ¿estás leyendo un libro? ¡Así es! ¡Estaba leyendo! Y esa es una de mis actividades favoritas. ¡Qué divertido este juego de interpretar todo aquello que nos provoca alegría. Con solo imitarlo, se despierta dentro de la emoción, ¿qué les parece ahora si cantamos una canción para alegrarnos más esta mañana? ¡Qué suena la música! ¡Qué suena la música! ¡Qué suena la música! ¡Qué suena la música! ¿Qué suena la música? Si estás contento y lo sabes, levanta la mano. Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo. Estás contento y lo sabes, levanta la mano. Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo. Estás contento y lo sabes, levanta la mano. Si estás contento y tú sabes sonreír, si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo. Estás contento y tú sabes sonreír. Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo. Estás contento y tú sabes sonreír. Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo. Estás contento y tú sabes sonreír. ¡Eh! ¡Qué canción tan alegre! Ahora te propongo otro juego. ¡Sí! ¡Juego, juego, juego, juego! Fíjate bien. Aquí tengo esta silueta del cuerpo humano y unas calcomanías de carita feliz. ¡Miren qué bonitas! Vamos a colocarlas en la parte del cuerpo donde sientas la alegría. Por ejemplo, Sohar, ¿cuándo comes en dónde sientes la alegría? A ver, déjame sentirlo. Para estas cosas hay que darse tiempo. ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya está! Acabo de sentir como cosquillitas en mi estómago. Muy bien. Entonces, la calcomanía la tendrías que pegar en esa parte del cuerpo. Vamos a pegarla en el estómago de esta figura humana. Aquí. Ahí yo siento la alegría cuando como. Muy bien. ¿Qué te parece si leemos algunos comentarios de nuestro buzón para saber en qué parte del cuerpo sienten nuestras amigas y amigos la alegría? ¡Qué gran idea! ¡Buzón de comentarios! ¡Nos encanta que nos den su opinión! Dice así. Daniel, de cuatro años, nos platica que dibujar lo pone muy alegre y siente cómo sus manos se emocionan y comienza a hacer creaciones muy divertidas. Entonces, Daniel siente en sus manos. ¡Exacto! ¡Vamos a colocarlo ahí! Ahí está la alegría para Daniel. ¡Muy bien! Vamos a sacar otro comentario. Cristian, de cinco años, nos dice que cuando juega fútbol siente la alegría en las piernas. ¿Tú en dónde la sientes? A ver... Esta carita de Cristian va a ir en las piernas. Aquí está la alegría de jugar fútbol para él. También la podrían sentir en los pies, ¿no? Por ejemplo. Sí. Vamos a ver otro comentario. Renata, de cuatro años de edad, nos menciona que ella siente cómo palpita muy rápido su corazón cuando su mamá regresa del trabajo. ¡Ay! ¡Qué bonito! A ver, Renata. Vamos a pegar tu alegría en el corazón. El corazón está un poquito hacia la izquierda. Aquí. Ahí está su alegría de Renata. Ustedes ahí en casa vayan imaginando las situaciones de estas amigas y amigos y pueden localizar su alegría en otra parte. ¿Hay algún otro comentario? Sí, vamos a ver lo que dice... Clara, de cinco años, ella nos menciona que cuando es su cumpleaños siente la alegría... ¡Ah! ¡También en su corazón! ¡Sí! Por los regalos y por los abrazos que recibe. ¡Otra alegría de corazón! ¿Cómo se llama ella? Clara. ¡Clarita! Aquí está tu alegría junto con la de Renata. Hay muchas alegrías en el corazón. Sí. Este último comentario es de Abraham, de tres años, que nos platica que él siente cosquillas en su garganta cuando canta su canción favorita. A mí me pasa lo mismo. Yo también la siento aquí. ¿Y tú dónde sientes la alegría? Yo la siento en los pies porque me dan ganas de bailar. ¡Ay, claro! A ver... Aquí está la alegría de la garganta de Abraham, de tres años. ¡Ahí está! Miren qué bonita nuestra figura humana, llena de alegría en diferentes partes de nuestro cuerpo. Exactamente. Y recuerda que todas las formas en las que sentimos y expresamos nuestra alegría son válidas. Es importante que estas manifestaciones estén basadas en el respeto hacia ti mismo y hacia los demás. Por ejemplo, al abrazar a alguien, ten cuidado para no lastimarlo. O cuando estés muy emocionado y quieras saltar de alegría, aguas. Cuida tu cuerpo para no lastimarte. ¿Qué te parece, Sohar, si cantamos una canción que me pone muy alegre? ¡Sí! ¡Venga! ¡Ánimo ahí en casa! ¡Canten junto con nosotras! ¡Que suene la música! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ay! ¡Hey! ¡Hey! Todo el mundo está feliz, muy feliz, y no dejan de bailar, de bailar. Todo el mundo dice bis, todo el mundo dice bis, cuando dejan de tocar, otra, otra. Todo el mundo está feliz, muy feliz, y no dejan de bailar, de bailar. Todo el mundo dice bis, todo el mundo dice bis, cuando dejo de cantar, y con las palmas, pego un grito, la mano arriba y pasa la energía, y con las palmas, pego un grito, la mano arriba y pasa la energía. Yo quiero ver, la mano así, arriba, arriba, balanceándonos así, yo quiero ver, chindolele, iñeco, iñeco, chique, chique, muévete. Yo quiero, quiero, quiero ver, la mano así, arriba, arriba, balanceándonos así, yo quiero ver, chindolele, iñeco, iñeco, chique, chique, muévete. Yeah, 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 chindolele, iñeco, iñeco, chique, chique, muévete. Yeah, 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 chindolele, iñeco, iñeco, chique, chique, muévete. ¡Hey! ¡Ey! 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 Todo el mundo está feliz, muy feliz, y no dejan de bailar, de bailar, todo el mundo dice bis, todo el mundo dice bis, cuando dejan de tocar, otra, otra, todo el mundo está feliz, muy feliz, y no dejan de bailar, de bailar, todo el mundo dice bis, todo el mundo dice bis, cuando dejo de cantar, y con las palmas, pego un grito, ¡Ey! la mano arriba y pasa la energía, y con las palmas, pego un grito, ¡Ey! la mano arriba y pasa la energía, Yo quiero ver, la mano así, arriba, arriba, balanceándonos así, yo quiero ver, chindolele, iñeco, iñeco, chique, chique, muévete, Yeah, 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 chindolele, iñeco, iñeco, chique, chique, muévete. Yeah, 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 chindolele, iñeco, iñeco, chique, chique, muévete. ¡Eh! Recordemos todas las situaciones que nos provocan alegría. Y vamos a guardarlas ahí. ¡Tan, ta, tan! El cofre de la alegría. ¡Tarán! ¡Tarán! Así es, Soja. Recordemos todas las situaciones que nos provocan alegría. Y vamos a guardarlas aquí. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué bonito tener un cofre de la alegría! ¿Qué vamos a hacer aquí, Ana? Ah, en este cofre vamos a guardar todas aquellas cosas que nos provocan alegría. Yo guardaré esta foto, ya que me da mucha alegría estar con mi familia. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué más vas a guardar? Cuéntanos. Otra cosa que me alegra es comer chilaquiles. ¡Mmm! Y esta cebolla me lo recuerda, por eso la voy a guardar en nuestro cofre. ¿Y tienes algo más? ¡Claro! Como también me gusta venir a dar clases al foro contigo, para los niños y niñas voy a guardar estos cubos. ¡Eeeh! Ustedes ahí en casa pueden también hacer su cofre de la alegría con una caja o con lo que tengan ahí a la mano y metan sus objetos que les despierten esa emoción. Yo les voy a compartir. ¡Claro, Soja! Yo voy a meter esta foto con mis amigas, porque cada que las veo se me llena el corazón de alegría. Así que, al cofre de la alegría. También voy a meter este antifaz, porque me recuerda lo que me encanta hacer teatro. Así que, también se va al cofre. Y por último, ¡ay, este! Porque es mi libro favorito y a mí me encanta leer. Muy bien. Aquí, en este cofre, podremos ir guardando todas aquellas situaciones que nos provoquen alegría. ¡Qué bonita actividad! Oye, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. ¡Ay, Ana! Por hoy hemos terminado con ¡Qué alegría me da! Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Muchas gracias, Ana, por haber estado aquí. Gracias a ti, Sojar. Nos vemos en la siguiente sesión de Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! ¡Continuamos con Artes! ¡Es hora de mover el cuerpo! ¡Vamos a la siguiente pausa activa! Se ¡Vamos a la siguiente saída! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a la siguienteipsera! ¡Vamos a la siguiente saída! ¡Gracias por ver el video! Twitter, arroba cep-mx YouTube, canal cep Instagram, arroba cep-mx Teléfonos Educatel, 800-288-6688 y 800-734-7376 Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga aprendeencasa.cep.gov.mx ¡Gracias por ver el video!